¿Seis meses? ¿Cómo quito esto? Jajaja, mentira, Frenton Sigue así, mi broder Ok Acá está el logo, vamos a hacer esta revelación del logo de la chocolatada ¿Qué, Andy? ¿Tenía logo? Obviamente, pebroer, o broer ¿Tú qué crees, men? ¿Tú sabes quién chucha es mi viejo, men? Listo, chicos Vamos a revelar cuál es el logo de la chocolatada A la una Va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo Este es, este producción de alta tecnología ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Pero qué es esta mierda? Una bola tras otra bola, tras otra bola, tras otra bola ¿Es una señal? ¿Cuántas bolas hay acá? ¿Qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis bolas ¡Satanás! Sigamos viendo A ver ¡Uy, uy, 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 uy! ¡El logo de la chocolatada, chicos! Espero que sea de su agrado No les tiene que gustar el logo Pero Se ve bonito, ¿me entiendes? Cuando ves algo así Cuando ves algo así, dices Bueno Pues a lo mejor Va a estar buena la chocolatada ¿Quién sabe, no? Eh, pues yo lo veo bastante bien Yo, mira, yo veo esta Esta, este, este logo En, en Saga Falabella En Ripley Y yo me la creo, ¿eh? Yo digo, ok, pues tiene sentido, ¿eh? No sé Es una marca, ¿no? ¡La Chocosé! ¡La chocolatada 2022! ¡Chicos! ¡Tremendo logo que se metió El diseñador Tremendo Vamos a ponerlo ahorita con una Con un tamaño nice Ok, acá está ¿Qué opinan, chicos? No, está acá La puta madre ¿Qué opinan, chicos? ¿Bien? ¿Les gusta? ¿Qué tal, eh? Está go, ¿no? Está go, está go, está go Bueno, un detallito, ¿no? Un detallito del logo De la chocolatada Para ir, este Metiéndole Hype A esto ¿Eh? Eh, había mucha gente Que me dijo Oye, no lo llames chocolatada Llámale Chocosé Eh, entonces Por eso optamos por este nombre Aparte se ve bien Está nice Digo Ok 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 Ok, ok, ok Finalmente El logo No es lo más importante Del evento Lo más importante del evento Es que salga bien Finalmente, ¿verdad? Así que El logo es lo de menos Lo de menos 20 lucas en el mercado central Y te lo hacen mejor Y te lo hacen mejor Ándate a la verga Hans Ándate a la verga Es el típico que te dice No, no Eh, allá Allá te hacen eso Muy barato, eh Vas y te hacen cualquier mierda Ah, pendejo Yo he pagado ¿Sabes cuánto he pagado por este logo? No me digan, ah No me digan que he pagado No me digan que me hagan estafado Chico, por favor He pagado 450 dólares No me digas que no Ha valido cada maldito dólar Que he pagado No me digan que he pagado